¡Cuando quieras, maestro! ¡Viva! ¡Cuando quieras, maestro! Me duele en tu nombre Y cada vez que me duele el ojito Y ya no sé a dónde Debo esconder mi para no sentir ¡Suscríbete al canal! Son de irresaduras, las que nacen sin voz Y tu foto que me aguanta, muere Una luz en mi verdad, un fin que amaneció Pero aquí es tan presente, sueldo Y no digas que se te solta, ya de que te quieres que marchar Por favor, vete y cierra la puerta, haces que me me acudirá Cuéntenme en tu nombre Y cada vez me duele contigo y ya no se adopte Vengo a esconderme para no sentirlo, me muera y me quemas Cuando aquí ahora nos suena nuestro templo Vengo en el caso Aquella noche Aquella noche cuando tú jamás besas Vengo en el caso Vengo en el caso Vengo en el caso Vengo en el caso Que te tienes que marchar Que te tienes que marchar Por favor, vete y cierra la puerta Vengo en el caso Vengo en el caso Vengo en el caso Cuando está raro suena nuestro tema En el del café Aquella noche guardó tu vida a hacer Porque cada noche me hizo ilusión La noche me hizo el corazón Por mi esposa me hizo el corazón Me duele tu nombre En el del café Revolvimos tu cuerpo y paramos en ti No me duele tu vida Cuando está raro suena nuestro tema En el del café Aquella noche cuando tuviera paz Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Ya no siento Me duele tu nombre De nuestro verde para no sentir Me duele tu nombre Me duele tu nombre Cuando está raro suena nuestro tema Que me dedicase Aquella noche cuando tú Me duele tu nombre Ya no sé ¡Una más!